hola hola amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marco castro este día hemos venido aquí a cortarle el cabello al chelcito así que le vamos a sacar punta a la cabeza bueno estamos en la barbería el familiar pásenle las dos por los costados y las tres en la parte superior parejito la 3 no no le va a quedar así pero que le quede cortito así va a tener va a tener el caballero los pensamientos bien bien claro la 3 arriba y aquí le están ya mochando el pelo al caballero ya que ya va a comenzar a estudiar y que lleve un corte de pelo así bien bien cortico que le fluyan las ideas marquitos así grande pero no y es que mira caballero caballito le está saliendo miren eso acaba la llena hay donde perderse así que vamos a darle espacio aquí al jefe para que continúe con el corte y se echen buen arte y ahora ya le están pasando la otra la otra la otra peineta que más cortita lo que queremos que le quede más corto de los costados y un poquito más largo del centro ajá jefe cuántos años tiene de experiencia usted ya de elaborar en el corte de cabello para caballero 13 años 13 años y su mejor experiencia que haya tenido la planchita y supongo que aquí le han de venir unos clientes todos con gustos todos extraños supongo cuál es el corte de cabello que ha sentido más extraño que le han pedido corte canastía ya bueno están viendo acá verdad está escuchando acá cuál es el corte canastía y qué trata ese corte canastía combinación de qué corte sería esa canastía pero piden los señores mayores tienen los pelos colores y largos y darle la forma sí sí pero muy complicado que sólo aunque yo sé dejo una especialidad bueno ya con 13 años de experiencia podemos notar cómo lleva este corte miren bien profesional todo ok y aquí continúa don jorge ya le está dando forma corte bueno plan ahora es esa a que le da coquilla bueno los invitamos a barbería el familiar ubicado a un costado del centro comercial la unión acá en el centro de san salvador acá nosotros venimos a cortarnos el pelo de manera generacional y aquí hemos traído también a nuestro pequeñín la vez para darles preguntas del niño solo cinco poquita si, aquí llevamos todo agachate agachate bien agachadito aquí es de manera profesional bueno, yo cuando empecé a aprender yo pensaba que eso era fácil y rápido de aprender, no sé yo tengo 13 años trabajando si tengo buena experiencia pero este también como le dije corte por muy sencillo que sea pero uno tiene que ir tratando de hacer mejor lo que se puede y es que hemos aprovechado este día también porque hoy le pusieron la segunda vacuna al caballero ¿o mismo? sí y cuéntenos don Marco Antonio ¿qué experiencia nos puede decir sobre la vacuna? ¿le dolió cuando le pusieron la vacuna? solo se siente medio pinchoncito ¿no te dolió el líquido? no, eso es que usted es valiente caballero eso un caballero un poquito pongale jalatino caballero porque después me hace caspa No, poquito Eso Y este es el corte que me le han hecho Al chefcito Un antes y un después Con ustedes El chef Marcos Castro Y el chefcito En 503 Viajes y Cocina Un saludo don Jorge Bueno Tengo palabras que decir No, gracias por visitar La familia Bueno y para nosotros Siempre es un gusto ser clientes De acá No olvides suscribirse a nuestro canal Darle like, comentar y compartir nuestros videos Y aquí tenemos a Marquitos Y con esto Nos despedimos